Ante la preocupante situación por la conducta de jueces y operadores de justicia, como en el caso del violador y feminicida serial Choque Flores y otros, la creación de una comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados. Esta comisión deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días. La primera reunión de esta comisión se realizará este viernes 4 de febrero a las 9 de la mañana aquí en la Casa Grande del Pueblo. Este es un tema de Estado, así lo ha definido nuestro presidente. Así que vamos a dar soluciones estructurales, que es lo que esperan las familias bolivianas. Todas van a ser escuchadas, víctimas, familiares de víctimas, organizaciones sociales, sociedad civil y todas las instituciones que quieran contribuir a este fin.